y por supuesto sabes que nos gusta llevarte información respecto a las cosas curiosas que pasan en algún otro lado del mundo y por supuesto que tienen que ver con la sexualidad y hoy toca el turno a australia fíjate que han creado ropa interior para tener sexo a distancia cómo ocurre esto pues bueno es ropa interior que tiene unos sensores y esta empresa australiana la creó para que las parejas puedan interactuar físicamente a distancia a través de que estos sensores están conectados a una aplicación para celulares o sea ya no tienes que estar en la computadora ya sabes ya agarras tu celular y de repente dices tú hay le quiero jugar no quiero mandarle un saludito amoroso a mi pareja agarras su celular imagínate están en una junta así es entonces bueno lo que las separa lo que la vida separa el internet y la tecnología ahora los va a unir este por supuesto fue un invento que está está avalado por la firma durex y lanzó al mercado esta innovadora línea de ropa interior masculina y femenina que simulan como un que funciona como un simulador de contacto físico están conectadas con estas aplicaciones para smartphone y permiten a pequeños vibradores localizados dentro de estas prendas que se puedan activar o desactivar a distancia es una ropa de uso fácil solamente que ponerse la ropa y pues bueno utilizarla a distancia por parte de tu pareja teniendo la mano el teléfono en la mano se puede controlar las vibraciones de la ropa interior justo como si se tratase de un control remoto también se añadieron unos motores vibratorios que combinados con la aplicación van a poder hacer que la persona sienta incluso si la persona hace no sé en el teléfono una sensación de un lado al otro lado de el pecho esto recibirá la persona caricia y por supuesto que permitirá acercarse más a las parejas y tener la sensación de la pareja más cercana esta ropa estará disponible en versión masculina y femenina habrá opción de calzoncillos pantaletas y corpiños para que los usuarios disfruten si parar esta divertida innovación como ves esto ya ya control remoto y por la aplicación de tu teléfono a mí se me hace divertido imaginar saber en dónde está mi pareja y ponerme a jugar con él aunque quizás no sea el momento más adecuado para jugar a mí se me hace muy divertido pero fíjate esta parte divertida cuando le dices y ponerme a jugar con él no o sea es probablemente como lo decías voy a estar en una junta y todo sí es súper divertida claro claro suena bastante apetitoso y también me parece como un perfecto este oportunidad no y no quedarnos con el consuelo de ver nada más la pantalla en chat o el o del desnudarte sino tener la oportunidad de hacerlo todo el día porque no nada más tienes que estar frente a la computadora o frente a la cámara sino desde tu teléfono y la otra persona donde esté entonces bueno maravilloso wifi o wifi que todo nos permite hacer en la vida ya ahora puedes estimular tu pareja a otro lado del mundo gracias a esta empresa australiana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y Gracias por ver el video.